Hola gente bella, ¿cómo estáis? Voy a mandaros mucha energía de este lugar tan fantástico De hecho mi perfume también, ¿no lo oléis? Bueno, estoy súper perfumada o huelo súper bien De hecho os voy a decir una cosita si todavía no lo sabéis Si sois hombres o si sois mujeres que tenéis pareja y os hace falta aprender cositas sobre la moda no la moda, sino la vestimenta masculina Os recomiendo canal de mi hijo que es Vestir Bien, Formen Es un crack y de hecho está recibiendo ahora últimamente mensajes de tipo que los chicos, hay hombres que después de seguir hablar después de escuchar hablar, empiezan a cambiar sus armarios Un chico le mandó por privado diciendo que adelgazó 20 kilos Se animó muchísimo con los vídeos de Vlad Tiró toda la ropa que tenía en la basura porque no le valía bueno La basura quiere decir si lo quitó Adelgazó 20 kilos Y ahora es, se siente otra persona Se viste súper bien Y está más liviano, más ligero Entonces si todavía no estáis en este canal Yo creo que os toca De hecho, él hace poco hizo preguntas por la calle Hablando de perfumes Entrevistando a las mujeres Bueno, pues para los hombres También sabéis que el olor Yo tengo un vídeo Si no lo habéis visto, os recomiendo Cinco cosas en que se fijan los hombres Y uno de ellos es olor Y yo ahora mismo Si se acerca un hombre Esto puede ser el perfume súper afrodisiago que tengo El caso no se va a tratar de esto Es obvio, eso es una introducción que tuve que hacer Porque me apetece mucho que los hombres se vistan bien Porque la verdad que sinceramente Un hombre bien vestido es A mí me quita el hipo Y si yo veo un hombre bien vestido Soy capaz de acercarme y decir Que bien te sienta este pantalón Yo sí Y entonces las chicas Os invito también Atreverse a dar más piropos A decir más piropos a los hombres Los hombres necesitan más piropos Chicas, atreveros No pasa nada No hay nada malo No hay detrás nada Que se puede Que uno se puede ahí pensar mal De hecho es la actitud Con que acercáis Os acercáis en una plenitud En una abundancia En una sonrisa Dice, bueno, pues esta quiere ligar Bueno, aún así Si está bueno, por qué no Y si está libre, mejor aún Ahora vamos a hablar sobre las amistades Entre hombre y mujer Os voy a dar desde mi experiencia Y es una cosa que simplemente Para que tengáis en cuenta Y lo podéis valorar Según vuestra experiencia ¿Por qué? Había un chico que comentó Uno de los vídeos míos Preguntando Si existe realmente Si puede existir Entre hombre y mujer Una amistad Pero fuerte Sin necesidad De triqui triqui Traca traca Y yo os digo que sí ¿Por qué? Mi experiencia Me demuestra Que sí Ahora Os voy a desvelar Ahora un secretito Atentos todos Cuando elegimos nuestras amistades Y chicas Igual que los chicos Entre nosotros Y incluso hombres Entre hombres Mujeres Entre mujeres Físicamente Esta persona Nos resulta atractiva Podéis decir que Ay, no puede ser Sí Al nivel Este que es subconsciente Este, la líbido Un puntazo O algo En la persona Si es Nos resulta fea Fea Nos resulta fea Puede ser Que incluso No es muy fea Pero nos resulta fea Por muchas razones Por las vibraciones Por lo que transmite Es que ser feo Y guapo Es el estado de dentro No es necesariamente Físicamente Físicamente Puede ser Una persona Bastante bien Pero nos resulta Que hay un rechazo Cierto rechazo Por la forma de la boca Puede ser Por la actitud Hay cositas O mini detalles Por cuales No somos capaces Muchas veces Ni analizar el asunto Lo que hacemos Es como Ay Este no No lo sé que tiene Pero que tampoco Hay que estar hurgando Que es lo que tiene Que no te gusta Es que no hay Es que hay tu persona Y no tu persona En amistad Es tu persona No tu persona Entonces Como se logra Tener amistades Y amigos Y amigas Sin Sin este roce O derecha roce O la llamamos Tiki traka Es que cuando Dos personas Son maduras Dos personas Son sabias Son personas Que pasan Al nivel Atentos todos Pasan al nivel De los chakras De abajo De los deseos Estos Tiki triki Es un deseo De reproducción Es algo Digamos Este está Son instintos De acuerdo Si lo elevamos Y hablamos A través de almas Y mis amigos Es eso lo que tiene Al nivel del alma Hablamos Somos atractivos Unos para otros Eso es fijo Porque si no No sería Ya no cuadraría La amistad Pero al nivel De almas Hablamos Y en el video Donde os hablo Ser correcto O ser espontáneo Os nombro El tema De los amigos Hasta que punto Yo llego Por ejemplo A comunicarme Con ellos Estoy hablando De los hombres Porque tengo Una Digamos Una Unos hombres Que son amigos Y tengo luego Otra lista O sea Una lista De los amigos Y una lista De lo que son Chicas Que es diferente Hay mujeres Que están O sea No están Tan elevadas Al nivel del alma Entonces hay cosas Que puedo tratar Y otras Que a lo mejor No puedo Ni levantar el tema Y no tengo necesidad Porque trato Con otras Por ejemplo Sin embargo Entre los hombres Es curioso Tengo dos ¿Con cuáles? Dos Dos hombres Uno de ellos Conozco más de 10 años Tenemos Yo Le conocí Estando casada Y tenemos Una amistad Muy profunda Tan profunda Que hay confianza Sin límites De hablar De cualquier tema Confianza De decir Cualquier cosa Porque Entre nosotros Hay una Esta Una comprensión Incluso Hasta las vibras Porque a veces A veces Yo estoy subiendo Un vídeo Estoy haciendo Algo Y uno Y uno De los amigos Este que conozco Más de 10 años Me envía un whatsapp Y me dice No te lo vas a creer Justamente Estos dos días Estaba meditando En lo que acabas De subir Es decir Es algo Como más allá De la comprensión Analítica Hombre Mujer Etcétera Entonces Es algo Realmente Muy enriquecedor Para mí Sí Ahora Os voy a decir Otra cosa Hay coaching Y yo conozco Unos cuantos Son paisanos míos Que dicen Que imposible Entre hombre y mujer De hecho Satya Das Es uno de los que Escucho de vez en cuando Es así brutote Un poco Aunque tiene mucho éxito Y sus fórmulas Funcionan Pero yo Escucho Hay partes que estoy de acuerdo Y otras que Bueno Pues yo tengo Mi experiencia Y como hablo a vosotros A través de mi experiencia Os digo Él dice No, no Es que si hay Entre un tío O una tía Algo que llaman amistad Es porque O bien Acostaron antes O bien Están acostándose O bien Piensan en acostarse Pues con este amigo Y con otros amigos Que tengo No me he acostado Ni estoy acostándome Ni pienso acostarme Es decir Si sería el caso Yo ya con uno de ellos Estaría casada Pero con el tema De la libido Historias Pues no hay ahí Cuadre mucho Pero lo que hay Es una apertura Una comprensión Una conexión Que es como Wow Este wow Yo lo aprecio mucho Tenemos una admiración Enorme Uno hacia otro Es decir Con mis amigos En la lista De mis amigos Lo que son hombres Hay entre nosotros Mucha admiración Y no es que Admiramos en silencio Digamos Ay te admiro Y yo pienso No, no Yo lo digo Y yo lo escucho también Dice Tony Uno de ellos Me llama Tony Dice Tony Eres una fenómena Bueno Me llama Antonina De hecho Ellos todos Me llaman Según Según De que estamos hablando Y según Como les surge Me pueden llamar De una forma A otra Porque ahí está Hay mucho cariño Entre nosotros Entonces esto Eres una fenómena Es que es alucinante El avance Entonces nos compartimos Estos avances Crecemos juntos Compartimos Nutrimos De conocimiento Aportamos cosas Y digo Bueno Nuestras almas Decidieron ahí Antes de nacer Que nos vamos a conocernos Porque nos aportamos cosas Y son muy potentes Las cosas Entonces Amistad entre hombre y mujer Existe Sí Pero cuando ya se transciende Estos chakras De abajo Se dejan ahí aparcadas Ya hay un control Y cuando el hombre Y la mujer Ya hablan A través de Del corazón Del alma De conocimiento De sabiduría De Estas Digamos Esto cuando yo ya sé Que somos mucho más allá Que soy una mujer Y él es un hombre Si no Somos ya Un poco Transcendemos Y elevamos un poquito Aunque estamos Digamos Pisando bien la tierra Sabemos Somos materia Y por eso Es como que Nos resulta Muy fácil Hablar Porque llevamos Muchas cosas Que nos unen Siguiente vídeo Os recomiendo ver O será anterior O el siguiente Se va a tratar De los pueblos apuestos Si se atraen Realmente Quiere decir Dos personas Que son muy diferentes Pueden vivir En armonía Quiero daros unos matices Y la verdad Que reflexionar un poquito Yo creo que Os sirverá ¿De acuerdo? Hasta ahora Gente bella